Saltillo no solamente es la capital del estado, es la Atenas del Norte. Su clima, su historia y su tradición la han convertido en un excelente lugar para vivir. Saltillo, nuestra gran capital, vivía hace seis años días de miedo. Terribles delincuentes habían tomado las calles y amedrentaban a la gente buena y trabajadora. La economía se empezaba a paralizar, los comercios cerraban y las empresas dudaban establecerse en la región. Pero las cosas cambiaron, con el esfuerzo de todos salimos adelante. Nos coordinamos con la federación, corrimos a los malos policías y a los buenos les pagamos mejor. Cerramos centros de vicio e invertimos en escuelas, promovimos a Saltillo y a Coahuila en el mundo y las empresas empezaron a llegar, no solo las mexicanas y norteamericanas, ahora también hay chinas, coreanas y taiwanesas. Saltillo tiene hoy nuevas opciones educativas en las instituciones recién abiertas. Y en la universidad y el tecnológico, más carreras profesionales. Al sur de la ciudad, se levanta la Universidad Tecnológica de Ramadero, institución de excelencia que es ejemplo del nuevo potencial de Coahuila. El crecimiento económico requiere de infraestructura que abone la competitividad y el bienestar social. Por eso pavimentamos calles, construimos carreteras, caminos, puentes y soluciones viales. En el área urbana, son ejemplos el segundo piso en el periférico Echeverría, los bulevares Antonio Cárdenas y Carlos Avedróp o el Puente Sendero. Saltillo es una bella ciudad que recuerda su pasado colonial y en esta administración embellecimos su centro histórico con las plazas Ateneo y Coahuila. Destinamos recursos estatales para la remodelación de las calles Allende y Aldama. Edificios emblemáticos del corazón de Saltillo, como la Catedral, el Ateneo Puente, el Tecnológico y el Centro Vito Alesio Robles fueron restaurados. Además, abrió sus puertas un nuevo museo, el de las artes gráficas, y el de las aves tiene una nueva museografía. En salud, las cosas van cambiando. Al término de la administración, Coahuila contará con cuatro nuevos hospitales, uno de ellos especializado en la lucha contra el cáncer, este y el materno infantil ubicados en la capital. De la mano de la paz y con la promoción económica, aumentó el flujo de inversión extranjera. A Saltillo llegó la armadora Fiat y decenas de plantas que en su conjunto generaron en la región sureste 67 mil nuevos empleos, la mayor cifra en la historia. En desarrollo social, dimos un gran salto hacia adelante. Según las más importantes instituciones en la materia, disminuyó la pobreza y se mejoraron los estándares de bienestar. En la ciudad capital y el amplio territorio de Saltillo, pavimentamos como nunca, extendimos la red de drenaje, electricidad y alumbrado, además de entregar a las escuelas útiles libros y uniformes. Con el DIF, construimos el centro de atención La Madriguera y las nuevas capillas de velación. Además, bajo su supervisión, edificamos y pusimos en marcha el centro de justicia y empoderamiento de la mujer. Con paz y tranquilidad, Saltillo construye su futuro. Coahuila, el orgullo del norte. 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 Ceja, el orgullo del norte.